Dio con una declaración, chiquillo, según ella, ella nunca lo había comentado porque estuvo conversando en un programa y junto a Yamila Reina ahí estamos viendo las imágenes justamente de esta entrevista y cambió completamente la historia de que estaban hablando del caso Joyas de Manuel Neira ¿Se acuerdan que estuvieron involucrados en este caso de Joyas? De Joyas que se decían que eran robadas Que eran robadas La historia es así A ver, dale, dale Hace mucho tiempo Pamela Díaz fue invitada, si no me equivoco, al DPAPA Sí Entonces la está entrevistando Pedro Carcubro Ya hay una persona en su casa, una mujer oriental, a la cual le habían robado las joyas que se fijó que las joyas que andaba trayendo Pamela Díaz eran las de ella y que se la habían robado Ella hizo una que, digamos, fue a la policía de investigaciones para que investigaran, obviamente, que fueron a preguntarle a Pamela Díaz Sí Y ahí se empieza a saber toda esta historia, todo este problema Claro Porque hasta el momento para Pamela era una joya que le regaló su pareja A ti te tocó, a ti te tocó en primera persona, se apuntó que tú estabas en esa época en Ferrandula, ¿o no? Sí, yo era amigo de los dos Bueno, pero ahora nos sorprende, porque justamente en esta entrevista ella dice que las joyas ella nunca las dio Por eso, eso es lo claro Porque las joyas eran para su amante O sea, claro ¿Para la amante de quién? ¿Para la amante de Manuel? ¡Ah! Es que dice la su amante Estamos hablando de Pamela y dice, eran para su amante Para la amante de Manuel Ah, ya, ya, ya Claro Claro Pero, entonces, ¿cómo? Que nunca le llegaron las joyas, pero en ese minuto le dieron con la joya puesta Eso es lo que no... No te calza Sí, pero es que esa era la historia de cómo surgió, cómo se investigó o por qué se llegó a saber de que las joyas eran robadas Claro, claro Porque obviamente llegan donde Manuel y le preguntan, oye, y la boleta, y la cuestión No, no, se me la vendió alguien afuera del entrenamiento con los goles Claro Y ahí se dieron cuenta de que las joyas eran robadas O si no, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo saben? Ya, y entonces, ¿por qué Pamela hoy día dice que esas joyas nunca ella las vio? Es que a lo mejor... Que incluso eran para la amante de Manuel Lo que yo me imagino es que a ella le pilló las joyas antes de la entregársela De que se la entregara Obvio, entonces le dijo, ah, sí, mi amor, eran para ti Era una sorpresa para ti Es como, mi amor, obvio Yo me imagino que si te tenía esta sorpresa guardada Pero bueno, ya lo descubriste Y la sorpresa se vio Manuel cuando la vio con la joya ¿Y la amante? No sé quién es... Es secreta todavía ¿Se salvó, po? ¿Y tú no sabes quién es la amante? No, no sé Se salvó la amante ¿Se salvó la amante también, po? Claro ¿Usted sabe? Yo creo que yo no estaba acá Ah, no, si estaba ahí No, si estaba ahí Pero la verdad que no sabes quién era Le tengo mucho cariño a Manuel Muchísimo cariño a Manuel ¿Debo saber que no recuerdo quién era? Yo tengo un lindo recuerdo a Manuel Neira Yo también Yo voy a estar haciendo toda la vida Él me regaló, cuando terminó la participación de Chile en el Mundial de Francia Él me regaló la camiseta que él usó para el Mundial Y esa camiseta... La 13 La 13 Y es la camiseta de él Él terminó el Mundial y me dijo Esto es para ti Entonces yo le tengo mucho aprecio a Manuel Y por supuesto a Pamela Con quien... Bueno, no sabes Nosotros tenemos una relación muy cercana A mí al principio Manuel me odiaba ¿Por qué? Sí, por mi tipo de personalidad que yo tenía en pantalla Y cuando se pone a polear con la Pamela Yo soy el que da a conocer también la noticia Más encima Sí, más encima Entonces él me tenía sangre en el ojo Me odiaba Y cuando nos juntamos las primeras veces en la casa de la Pamela Él me lo dijo Me dijo yo a ti, yo a ti Una vez te iba a sacar la cresta En ese tiempo todos me querían pecar Pobrecito Y ahora también Ya voy a decir que es de la vida de Manuel Neira Manuel está casado Tiene más hijos Está viviendo en el sector de Alto Macul Y lo veo varias veces a la semana en el supermercado Oye, pero Pamela nunca había hablado de este tema con ese detalle O sea, esto es absolutamente inédito Es que es raro porque según la historia que todos sabíamos De la entrevista en D.P.A.P.A. Era como raro que no... Que nunca lo hubiera nombrado, claro Claro, claro, y de repente dice No, estas joyas nunca las vi Estas eran para el amante de Manuel Y quedaron todas así como... Lo único que se me ocurre es que ella las encontró antes Claro Porque también hay una... ¿Y por qué no lo había dicho antes? Una mala información acá Porque Yamila le pregunta Sí Si es las joyas que usó para el matrimonio Y las joyas del matrimonio no tienen nada que ver Ah Las joyas robadas eran porque salían en un programa de televisión Y la persona que se las robaron Se dio cuenta y dio a... Entonces Pamela sí conocía esas joyas Si las usó y las llevaba puestas Esa es la historia en ese minuto Claro ¿Por qué ahora dice... No, siempre era cambiado Claro, ¿por qué cambiaba ahora? Y dice que esas joyas nunca las vio Y que no eran para ella y que eran para la otra Y eso se separó después de... Había escrito una señora que contaba otra versión de los hechos A ver A mí... A mí... Instagram personal Ya Pero... No lo encontráis ¡Oh! Lo borró ¿Cómo? Aparentemente lo borró ¿Quién era la señora? No lo conocía El otro estaba en esos años acá ¿Ella se separó de cuando se descubre el tema de las joyas O siguió con Manuel? No, siguió con Manuel Ella se separó posteriormente por... Por otras razones Por otras razones Por infidelidad Pero en algún momento descubre que tenía el amante a través de las joyas Por haciendo alusiones No, yo creo que posterior se da cuenta o alguien le... Es que bueno, cuando te cae la ficha te calza todo después Pero quizás puede que le haya pasado eso ¿A usted le cayó la ficha y le calzó todo? Sí, sí Y uno dice pero... Y es un crucigrama menos... Claro De uno para... Listo Y todo cuadrado Como cuando sale un portal Así Claro Tal cual Ahora Yo creo que después de esta declaración Le van a seguir preguntando a Pamela más detalles Porque quedan todos así como con la historia media confusa ¿Qué querías decir, Mauricio? No, que me acaba de llegar un mensaje de una página de Instagram Que dice Dato, sígueme y te sigo Y te digo Sígueme y te digo, te ve más Y quiero decirle a todos ustedes que esa página no tiene nada que ver con nosotros Por favor Están usando nuestra identidad No tenemos nuestro Instagram todavía y... No sé si será, pero sí nos bloquearon el Instagram Y ayer hubo un comentario de alguien que quería vendernos un dato No sé si lo vieron en nuestro Instagram ¿No? ¿Un dato? ¿Un dato de qué? Sí, dice que tenía un dato importante pero que lo quería vender ¿Serán los nombres del gran hermano? ¿Qué será? ¿Y no le preguntaste qué dato era? No, no, estaba en nuestro perfil en el post No, le vamos a preguntar ¿Y cuánto nos cobra? Ahí me está escribiendo de nuevo la señora Pero bueno, acá por si acaso no compramos datos, ¿cierto? No, no, jamás Depende del dato Depende del dato Sí, obvio Si el dato está más o menos, podemos lucar Pero lo pagamos en canje Ah, pensé que iba a decir en carne Pensé que iba a decir que lo pagamos en carne ¿En carne? ¿En carne? Ya la gente y la sabria van a tener que... ¿Y ustedes qué? No, comunicarse con alguna persona Dice, dice, dice Dice acá la señora que... ¿Qué dice? La señora vio el anillo Cuando Pamela estaba en granjeras Y ahí tenía el anillo No, pero en granjeras no puede ser Porque en trance Fue cuando estaba... Estoy diciendo lo que me estaba mirando Lo que te decía la señora, claro Porque ahí no andaban con joyas Sí, no, fue de pe a pa Lo que yo recuerdo hace mucho tiempo Claro, claro Ha pasado, sí Muchos años antes, dicen Sí No, y en granjeras recién la Pamela Recién estaba haciéndose más famosa Estuvo cuatro días solamente dentro de granjeras Cuatro nada más Cuatro días con la... La grande se fue Decía que eso habían dicho en los programas de farándula en ese entonces Pero tengo un recado para usted señora que no se lo puedo dar ahora Sí, sí Se lo amaré por el interno En todo caso, gracias Gracias por sí Todo el mundo nos está recordando Mira, el pelado cantín me está llamando Peladito, no te puedo contestar Porque estamos al aire Sí, a ver, contesto ¿Le contesto? Ya, ya, vamos El pelado cantín se va a acordar Ya, peladito, sí Es que quiere opinar de la Pamela Exacto Peladito ¿Aló? Baja el volumen de la tele Porque estamos acoplados A ver, escúchalo por el teléfono Ya ¿No escucháis peladito? Sí, perfectamente Ya ¿Qué es lo que quiere opinar de la Pamela que me escribes? Sí, que yo, bueno, en primer lugar veo el programa de ustedes todas las tardes Sabemos Yo tengo mucho Gracias Y está todo nevado acá Qué lindo Qué lindo y qué frío Y sigue nevando Oye, Kiti, mira, quiero hacer, quiero recordarle que nosotros trabajamos tú, la Renata y yo en la Pudabuel, las muñecas de peinan, ¿te acuerdas? Sí, perfecto Y llamó una señora oriental a Richie, que en paz descanse, que era el controlador, que quería hablar conmigo Sí Y la señora esta, no me recuerdo el nombre oriental, dijo que ella vio la noche anterior el de Peapa Y que reconoció sus joyas en el cuerpo de Pamela Díaz Porque sus joyas Algo de memoria en el día Era el del oriente Era el único día O sea, fue del programa de Peapa Claro, y que nadie podría haber tenido las mismas joyas Entonces, ella llamó la radio en forma interna y yo le pedí si quería salir al aire ¿Te acuerdas que yo? Y tuve una entrevista con ella al aire donde dice ella, dentro de su poco español Que ella reconoció las joyas en el de Peapa Y no entiendo por qué Pamela dice ahora que las joyas nunca tuvieron en su mano Cuando la señora lo reconoció en pantalla en el programa de Peapa Claro Que las joyas que se le habían robado a ella Las tenía puesta Pamela Díaz Y ahí empieza la denuncia, la PDI y todo lo demás ¿Puede haber sido que Pamela, a lo mejor en esta onda que tiene ella Que es como divertida, lo haya tomado como para la chacota Y haya dicho, ay, si eran del amante Así como en su onda ¿O crees tú, Pelaito, Ricardo Cantín Que efectivamente eran para el amante de Manuel Neira? Esas joyas O sea, yo lo que creo, conociendo a Pamela Y con todo el amor que le tengo La Pamela nos recuerda bien con todo lo que ella en su vida Pero esas cosas no se olvidan, pues Pelaito Pero la señora conoció las joyas en el de Peapa A lo mejor Manuel compró mucho más joyas Y a ella, la señora reconoció A lo mejor el amigo de la Pamela A lo mejor compró mucho más Y las otras serían para la amante, andas a ver tú Ya Pero les quiero recordar que la señora me llamó a mí a la radio La señora oriental para pedir Y salimos a la portada de la última noticia Al otro día, búsquenlo donde la señora reconoce las joyas en el de Peapa Mira, mira, buen dato, tenía razón nuestro querido André Oye, un besito grande para ti Que siga viéndonos, saludo a toda la gente de Coyhaique Besitos Gracias Pelaito Muy bien, ¿viste? Tenemos informantes en todas partes Todavía tengo algo de memoria Me siguen llegando Mucha gente está diciendo que Ahora hay una persona que dice que a la salida de Granjera le tenían esas joyas como regalo de bienvenida Es que puede ser que ella haya estado en Granjera Pero la persona que vio sus joyas las vio viendo el programa de Peapa Claro, claro, claro Después cuando salió, no es que la PDI haya ido a buscarla a Granjera Cuando salió tuvo que dar explicaciones Tuvo que dar explicaciones del caso Fue un regalo Porque también hay que cuando alguien te regala una joya Tú no le vas a pedir la boleta No, no, obviamente que no Me imagino Dice que acá hay otra persona que dice Pero si todos recordamos cuando estando Pamela en un reality Sacó la caja con las joyas y ahí la reconoce la dueña Y fue a hacer la denuncia Hoy tenemos un empleo, parece que son muchas joyas La gente tiene cada... Sí, sí, sí Lo que pasa es maravilloso Están dominando ahora, todo el mundo está dominando Que nos ayuden además con las fechas De repente uno piensa que no sé qué Granjeras fue hace mucho Antes o después A ver, vamos a ver qué dicen ahí, Mauri Yo vi ayer a Pamela ¿Ya? Ayer y dijo que se puso esas joyas Y después supo que no eran para ella Ah, se las puso Vete por eso Eso quiere decir que Ella tomó, las vio y dijo Ah, serán para mí o serán mías Aquí hay uno que dice Mira, hola Que Pamela no sea cara dura Yo vi el programa de TV donde mostraba las joyas Movía las manos y el pelo para mostrar Reloj y aros Que la dueña reconoció De peapa En de peapa Bueno, da lo mismo en qué programa Pero la dueña real de las joyas Sí Vio a Pamela en pantalla Y por eso Y las reconoció Y lo que decía Ricardo Cantín Con respecto a esta señora oriental Sí, sí, el pelado Cantín Lo está contando en primera persona Que ella fue la persona La llamó Que la llamó Y reconoció estas joyas Y creerle Exactamente, hay que creerle Bueno, la gente se manifiesta A favor, en contra La verdad que Es que cada tema Genera una discusión Entre los telespectadores Que agradecemos muchísimo Me encanta Porque además son fanáticos De nuestro programa Y por eso nos apoyan Me encanta Sí, que nos dan información